que tal mis amigos muy buenas tardes para todos ustedes espero que se la estén pasando de la mejor manera donde quiera que estén si vienen pues en los vehículos si están saliendo del trabajo si están en el trabajo donde quiera que se encuentren pues hoy tengo a una persona que me hizo reaccionar de una manera pues quizá muy triste me hizo reaccionar de una manera en la cual me sentía en choque porque me mostró tres canciones inéditas de barroco pop y pues hoy la tengo bueno hoy lo tengo acá con ustedes y voy a entrevistarlo voy a entrevistar un poquito quiero de que ustedes también lo conozcan y preguntarle cómo fue posible pues esas tres canciones que se grabaron pero mientras tanto vamos a esperar un ratito que se vayan conectando más personas a esta transmisión en vivo porque es algo increíble la verdad no me lo esperaba cuando me mostró las tres canciones me quedé pues asombrado no me la podía creer son tres canciones muy bonitas y lo mejor de todo que son inéditas pero lastimosamente barroco nunca le pudo hacer vídeos a estas tres canciones y ahorita le vamos a preguntar al chavo que pues tuvo la oportunidad de grabar estas tres canciones con farroco pop porque nunca se le pudo hacer un videoclip ustedes se van a enterar de todo esto pero cuántas personas estamos conectadas ahí productor muy bien vamos a esperar que se conecte más personas para darles a conocer pues a este personaje que la verdad es algo bonito que pues hayan tres canciones de barroquito inéditas quizá ustedes se dieron cuenta que nosotros pues le grabamos un sinfín de correr a farroquito les hicimos los videoclips pero quizá nunca salió una canción inédita una canción de la letra de farruco y de la letra de este joven que les tengo hoy aquí con ustedes pero bueno se los voy a presentar con ustedes el chamaco muy buenas noches que tal vez suya es de noche tardes 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 mi nombre artístico es el chamaquito bueno ya sé que algunos no me conocen o tal vez puede hacer que sí no la única manera que me di a conocer un poquito fue con la primera canción que hice con con farroquito la canción la que hice la primera que hice con él fue la de la falda pero para poderles contar un poquito más o menos cómo es que surgió el proyecto a ver parte vamos por pasos vamos por pasos no se me apresure mucho bueno vamos a empezar pues te voy a hacer varias preguntas llama que basta bueno ahora te quiero preguntar cómo era vivir con farruco pues se sentía para para te voy a explicar de esta manera yo cada vez que cuando yo llegué en cama llevaba todo para para tenerle en ese apartamento y yo quién quién irá a vivir ahí cuando de repente yo me acerco al balcón y mira una persona que le hacen así con los colochas y yo me quedé y me quedé viendo y me quedé viendo yo a esa persona me parece a farruco pop dije yo cuando me lo era acercando no se parecía era el mismísimo farruco pop pero en ese entonces él vivía solito todavía ahí sólo llevaron sus cosas y todo entonces comenzamos a agarrar confianza que yo bajaba iba a comprar algo como cerca del apartamento no había comida cerca o algo una vez me salí y en la moto me preguntó a dónde vas me dijo y éste qué va que quiere que le traiga algo aquí ni ni confianza agarrado a dónde vas me dijo yo a comprar comida me dijo vamos me dijo y nos fuimos a comprar pollo pinulito yo sé que también los vecinos ahí muchas veces nos vieron juntos que a veces nos íbamos a pie de buenamoto a comprar comida y cuando compró pinulito un gran pocón así de comida y yo le pregunté qué onda le dije yo a quién va a sentir a comer hombre eso es para nosotros y como en ese tiempo yo ya no estaba trabajando no estaba no estaba yo estable te vino él y me dijo vamos a tu apartamento comencé a comer con él te comenzamos a tener una rutina que cada vez en la mañana me pasaba silbando o tomándome la puerta va que que se había comido o algo y ya cuando el tiempo cuando ya agarramos confianza hablábamos mucho le preguntaba yo que cómo había sido su vida que decían porque a veces no mucho creía lo de las redes y él sí me comenzó a contar de que si él antes de venir a canaglades vino tarde él y le tocó que dormir en el parque ahí donde está la donde está el cómo cómo se llama lo que está cerca del parque donde está electra ajá por ahí ajá que él él miraba que había salido rancherito y él quería hacer lo mismo y yo me quedé así sorprendido va que como una persona de en la cual no tenía civilización llegó y se la creó él él decía bueno y yo le preguntaba igual de los comentarios no leo los comentarios o sea él era una persona que si se creía así se creía que él iba a ser un gran artista que iba a ser conocido va luego te voy a contar van cómo surgió el proyecto y en todo el día no no pero seguirme contando pues de cómo era ser vecino de parruquito ah de vecinos que te decía porque me estabas contando hace rato de que parruco pues prácticamente te mantuvo verdad sí yo quisiera que le contaras a todas las personas cierto sí cierto yo con él todo el tiempo salíamos a comer y hasta la gente que tal vez me vaya a ver siempre nos manteníamos en jalisco él cada vez que venía de un de un evento de circo me decía chama ya comiste vamos yo creo que ya teníamos aburrido la señora de jalisco que todo el tiempo nos miraba ahí todo el tiempo ahí para los que no sepan que es jalisco es una venta de tacos es una venta de tacos donde él siempre vamos a comer le decía y él siempre cargaba pisto para comer nunca era así envidioso ni nada y me acuerdo que una vez ya ya lo había conocido como cinco meses me acuerdo yo y salimos una vez a un semáforo y sólo cargamos 100 quexales me dijo ya mañana me van a hacer el depósito de un evento que voy a ir a quetzaltenango a huevo y me de algo así me había contado y sólo tenía 100 quexales y vio a una señora que andaba con una sumuleta en un semáforo y me dijo espérame 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 me dijo se vas a con un 100 quexales y yo pensé que tal vez llegar 10 o algo cuando regresa le digo no hombre pobrecito me dijo vos caminá nosotros caminamos me dijo vamos allá vamos a ver que cocinamos me dijo ahí tenía algo ahí tengo algo para cocinar y yo dije o sea que hoy no vamos a ver tacos jalisco dije yo y nos fuimos va y yo me daba cuenta que era una persona de que porque él él realmente si sufrió de esa manera él sabía que era quedarse sin ningún quexal sin nada yo me imagino que para él él se identificaba va que él también fue una de esas personas que en algún momento no tenían ningún quexal para comer ajá y ya como te contaba luego en el apartamento o sea con él era un era yo escuchaba que era una persona muy sincera porque a veces te contaba de que quédate que me están invitando a ir a otro lugar quédate que me están invitando pero él no o sea era muy apartado porque la vez pasada que yo le dije farruco vamos a mi apartamento vamos a hacer unas carnitas pero quién va a estar ahí uno de mis cuates y él no le gustaba acercarse a otras personas que él no conocía y a mí se me hizo raro porque de la nada me comenzó a hablar entonces le suelto yo la sopa yo le digo yo cuando más tiempo atrás le dije yo yo quise ser también me gustaba la vida artística le dije pero a mí nunca me salió la oportunidad de que tuvieras de que tuvieras un equipo en la cual te dirigiera te estuviera dando marketing eso es un gran privilegio que en todas partes te conozca usted me dijo a mí y vos cantas mejor sí le dije pues yo no canto música ranchera ni nada lo mío es más como género urbano y eso creo que aquí en Guatemala no mucho se comercializa le dije yo y me dijo a mí cuál es tus cuál es una de tus metas mejor sueño mi sueño siempre era ser cantante le dije yo pero no 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 por no no tenía yo quien me financiara en ese entonces para que ya una canción por lo menos se sale como unos 1500 porque si la canción te la tienes que hacer estudia la base son como unos 700 más masterización y todo ya se va lo más barato va más un vídeo ya son como unos 1500 me dijo quien te puede grabar hoy aquí una canción me dijo fíjate que yo conozco un estudio que se llama subele volumen vamos me dijo le voy a decir que le voy a dar publicidad y que nos grabe la canción de gratis no va a querer el parruco le dije yo bien me dijo él y yo y no vamos a gastar nada me dijo entonces dije fíjate que le voy a hablar me dijo y le hablé a la la bueno ahí vamos en la parte ahorita lo que nos está contando pues chamajito ya me había contado más o menos la historia ahorita va en la parte como surgieron las canciones inéditas de verdad chamajito si las canciones bueno él está contando la historia completa desde como lo conoció ahora vamos en la parte surgieron pero para el estudio y como es que surgieron las surgió la idea va me dijo vamos me dijo va a decir que no te va a cobrar nada me dijo yo le voy a decir que le van a poner mal estudio que no se que igual vamos le dije yo y nos fuimos va osea que parruco era como tu anzuelo se podría decir suelo ajá pero yo yo tengo o sea yo tengo videos que jamás publiqué yo nunca te tengo orpida recuerdos con él que jamás publiqué que yo lo 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 miraba yo a la par era como una persona normal o sea lo miraba yo o sea se me hacía costumbre no como otras personas cuando íbamos nakai le decía le gritaban la frase la de no estés hablando mal de mi espalda pero ya no se sentía ni ofendido ni nada solo saludaba y decía solo saludaba nakai va llegamos y me dijo vamos a hacer una la canción que esta esta de reggaetón viral en tiktok cual esa falda chiquitita y que bonita te queda va le dije yo bien hombre dijo te voy a hacer famoso me dijo te voy a hacer famoso no dije no creo que se pegue esta canción en tiktok bueno dije yo pero era como como es que el tenia fe va porque no sea que el se iba a pegar esa canción porque se iba a pegar entonces viene va y le y le dije yo va comenzó a cantar esa falda chiquitita que bonita te queda y había una parte donde sigue siopeda y yo le dije no que se vaya así me dijo ya 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 es tarde vámonos me dijo vamos a ir a comer va entonces vengo yo y le digo pues yo quiero meterle algo diferente aunque no se pegue esta canción que esta a vos nada oye a vos no te han visto cantando reggaetón bien ahí vas a ver me dijo comencé a escribir mi letra y me acuerdo que el tía le dije yo cambiemos la de se hospeda había una parte donde donde decía se hospeda y él decía opeda y fue puchica y me fui con él y al siguiente día despierto yo cuando miro la canción ya va dos millones de reflexiones en tiktok y algunos se preguntarán porque no la vieron en facebook porque o sea el proyecto o sea me lo dio a Miguel o sea yo lo que hice la publicé en tiktok y el productor asustado y que te dijo el productor el productor me dijo sabes que me dijo deberíamos grabar unas canciones pero yo no sabia como es que Farruko o sea el el como lo manejaba y el me dijo vamos mejor no mandaba no andaba pidiendo permiso de nada nos fuimos entonces yo emocionado le dije Farruko me dijo o sea le dije yo que que nunca que a mi nadie me había dado un privilegio va de de poder grabar con una persona que tuviera tanta publicidad porque venís vos y te acercas a un grande lo primero de lo primero que va a ver esa persona a ver si tenés seguidores claro si tenés si él tiene un millón de seguidores por lo menos tienes que tener unos 500 mil seguidores y cuando él vio mis redes sociales él no tenía ni seguidores no tenía nada y yo me comprendí y un buen de comprendí que como una persona que tiene una tanta publicidad te dijo vamos te voy a ayudar o sea él no tenía envidia si yo creo que pues Farruquito pues él venía de de un ambiente en la cual pues nadie confiaba en él obviamente cuando él llegó ahí con nosotros todo el mundo se volaba de Farruko todos decían Farruko no puedes este no puede hablar español y me imagino que quizá tu historia le le impactó a Farruko y se identificó mucho con tu persona verdad yo le contaba de que yo para poder grabar una canción tenía que ahorrar porque así mismo tenía mis gastos o sea que para poder para poder yo sacar una canción propia que a mí todo el tiempo me ha gustado escribir para poder sacar una canción propia y hacer un video era una plata que tenía que ahorrar uno de mis cuatro meses digo yo y yo le decía que o sea no puedo yo seguir o sea en la música digo yo porque no no hay oportunidades segundo le dije yo o sea para poderte financiar uno mismo uno hay que tener su plata aparte para invertir en sus proyectos entonces me decía y vos desde hace cuanto haces música y yo Farruko y yo vengo haciendo música desde hace mucho tiempo le dije yo o sea nunca se me ha dado tengo tengo música en Spotify me dijo pero nadie te ha escuchado me dijo y me dijo me voy a hacer que te escuchen mira y le enseñé yo mi plataforma en Spotify nadie yo tenía apenas como cinco pasé de cinco oyentes a tener unos cinco esa canción luego como a los días ya tenía como cinco millones de reproducciones en en tiktok y yo dije puchica para mí fue un gran o sea un logro un gran apoyo un gran apoyo que yo tuve de una persona que que si creyó en mí y le comencé a mostrar una canción que se llama Europa Canadá y me dijo por qué quieres por qué tienes esta canción me dijo Europa Canadá Europa Canadá bueno aquí vamos con lo más interesante mis amigos esta canción que ahorita pues chamaquito o sea nos va a contar la historia de por qué surgió Europa Canadá pero esta canción la grabó Farruquito con Chamaquito y fue la canción que hoy me impactó Chamaquito mirate que yo no sabía eso y cuando yo escuché la canción me 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 impactó tanto que prácticamente ya me iban a salir lágrimas de verdad de de saber eso verdad Chamaquito pero no sabía la historia hasta que me la contaste y yo creo que le sigas contando todo el público verdad Europa Canadá es una canción es una canción que que yo escribí o que tenía mi novia pero ella siempre me decía a mí de que ella se iba a ir para Europa o Canadá en total yo nunca lo oré a saber de ella ni nada y entonces toda la noche a mí me gustaba esa canción estarla cantando y me contó Farruquito y esa canción ¿vos la escribiste? yo le dije yo tengo esta les enseñé tres me dijo vamos a grabar me dijo hablemos con el productor cuánto te cobra entonces llegamos a un acuerdo con el productor de que nomás terminarla él me iba a ayudar a pagarlas para que esas canciones salieran entonces ya ya después la canción le gustó mucho me dijo sabes que la quiero cantar con vos me dijo vamos a cantar tres canciones me dijo y buscate tres covers y él escogió ¿puedo hablar de los covers? sí sí y me dijo me dijo hagamos una idea me dijo hagamos lo mismo que hicimos con la canción la de la falda chiquitita me dijo yo canto el coro y vos escribiste algo más entonces surgió la idea le dijo entonces mira pues nada y como nadie nadie la había grabado la de según quién le dije yo grabemos la de según quién me dijo que esa está ahorita en su tope en ese tonte en ese entonces que Maluma lo había reaccionado grabémosla pues me dijo y cabal me lo dio para el estudio grabamos la de según quién quedaron bien nítidas las voces y Farruko era uno que él me decía así dejalo así se va esta cosa va a pegar o sea él tenía fe en él mismo bajaron esa la de Europa-Canadá la sí la la grabamos muy bonita la canción la canción sí es inédita son tres canciones que yo tengo con él una es reggaetón y las otras son como corridos tumbados y lo di el cover que entre ese proyecto estaba la falda chiquitita estaba también la de la de Luna con Fade que lastimosamente no no se pudo grabar el video con él una canción que teníamos con él está la de según quién y así mismo las otras tres canciones netas que tengo con él que buenísimo entonces yo creo que es hora de que les mostremos una canción porque obviamente es uno de es tu proyecto verdad es proyecto que hiciste con con Farruquito entonces vamos a decirle a ellos que nos pongan la canción es la voz de Farruko es la voz de Farruko vamos a decirle a ellos que nos dimos allá es muy bien bueno es que es una idea de Europa, Canadá se fue pa' Europa, se fue pa' Canadá ahorita viene la parte de Farruko Pop, escuchen Si es la voz de Farruko De verdad que si es la voz de Farruko Y pues Me dio nostalgia, me dio tristeza Pero que bueno que pues hayan tres canciones De Farruko Que bueno señores que hayan tres canciones Inéditas de Farruquito Entonces Me gustaría que nos cantaras la canción Porque obviamente con la bocina y con el micrófono No se escucha bien, pero más o menos Una parte de cómo es la canción que hicieron con Farruko Me paso pensando en tu boca Y tu rostro Y muchas cosas más Si tuviera un deseo de esos misteriosos Diera el tiempo Para atrás, pero dime ¿Quién olvida estos momentos de mi vida? No sé dónde estén ¿Será que por mí suspirar? Este es el coro El beaqueo que nos dimos allá En la disco no me paraba de besar Se fue pa' Europa o se fue pa' Canadá Te pasé buscando en toda la ciudad Y no te encontré Buenísimo chamajito Y aparte de eso Así mismo la entrevista Esta que usted Gracias que me la haya dado Yo quería también saber ¿Qué oportunidad hubiese si usted apoyaría A ver qué De qué forma podemos hacer este videoclip Bueno yo siento que es un videoclip que Pues obviamente Farruquito ya no está ¿Verdad? Se tendría que ver la forma De cómo De cómo poderlo hacer ¿Verdad? Y a ver si el público también quisiera Porque Obviamente mucha gente No les gusta Porque obviamente Farruquito ya no está Vamos a ver si la gente quisiera Que de verdad pues yo te apoyara Hay que lo pongan en los comentarios Yo creo que es más Que la gente lo diga Chamaquito Porque yo puedo decir si te apoyo Pero Es algo difícil Algo difícil Entonces la gente tiene pues La última palabra ¿Verdad? Sí porque Ya un videoclip ya lleva un costo En la cual Yo no cuento con ese costo Entonces dije yo Tal vez Se me da la oportunidad Y me apoya Wesley Gorelli En En hacer el videoclip Ya que Solo La única El único videoclip Que logré hacer con Con Farruquito Fue solo de la falda Y porque él aún estaba Con nosotros Pues Ahí la única La última palabra La tiene el público Chamaquito Y pues Yo te apoyaría Con mucho gusto Pero Es el público El que El que sabe Pues si sí o no ¿Verdad? Porque Es difícil Fíjate Porque él ya no está Con nosotros Y mucha gente Piensa que uno se va a aprovechar Si te apoyo Pues en hacerte el videoclip ¿Verdad? Para empezar con el jeque Porque pues Estaba haciendo un videoclip Si Farruquito ya no está Entonces yo lo dejo Pues Ahí sí que Aquel público decía ¿Verdad? Si están de acuerdo Que yo apoya al chamaquito Con el videoclip O no están de acuerdo ¿Verdad? Ahí vamos a leer los comentarios Si hay más comentarios que sí Pues con mucho gusto Te apoyo al chamaquito Gracias No pues obviamente No podría Para los que Si no me siguen Les voy a dejar Mi página Página es esta El chamaquito Y así mismo Yo tengo una foto con él Ahí cuando me invitó a mí Ahí era un evento de circo Y fue cuando yo pasé Una navidad con él Me acuerdo ¿Cómo fue esa navidad? El chamaquito Fue donde él me invitó a mí Que fuéramos Que me lo acompañara A un evento de circo Al circo de Teterete Sí, sí, sí Me acuerdo Nos fuimos Y me dijo Yo te voy a pagar tus gastos Me dijo Yo no tenía Como yo todo el tiempo Todo el tiempo Nunca Nunca he pasado una navidad Con mi familia Entonces él me preguntó ¿Qué iba a hacer yo? Yo le dije Que nada Porque él me invitó Un veinti Un veintitrés Un veintitrés Entonces yo le dije Está bien Me dijo Yo te voy a pagar tus gastos Solo acompañarme a A ¿Sí? Ajá Me dijo Acompañarme a A Al evento de circo Y dije Igual no tengo nada Nada que perder Y me fui con él Y me acuerdo que también ahí Se fue Shaquipop Shaquipop Ahí cuando yo conocía a Shaquipop Ahí cuando yo conocía a Shaquipop Ahí cuando yo conocía a Shaquipop Y me dijo ¿Chamaquito a ser conmigo? Y la Shaquipop preguntó ¿Quién? Pero ¿Quién es aquel? Pero ya después de todo Ahí fue donde yo pude hablar con Shaquipop Porque él mismo me llevó con Shaquipop Y yo fui que le compuse la canción a la Shaquipop Y me dijo Sí, sí, me acuerdo Que le quisiera una cumbia Ajá La Navidad con él Me acuerdo que Que fuimos Nos atendió muy 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 bonito Muy bonito Teterete Sí nos atendió muy Recibió a Farruquito Y me acuerdo que comenzamos A hablar Vamos Que Que primera Navidad Que él pasaba lejos Farruco tuvo un video muy viral Yo creo que es donde sale Estrella Si no estoy mal La hija de Teterete Sí Es donde él Es donde él aparece Es donde él aparece Pues sí Es donde Te cayó el cumbro Pues sí que Es que él Se cayó esta cosa Es que Para ser sincero Abajo Fue el video más viral Que él tuvo Que él tuvo ¿Verdad? Andale Se cayó abajo Yo creo que Sí era el video Que Ajá Exacto Que él estaba ahí Y la verdad Fíjate que Muy bonito Pasé la Navidad Con él Me acuerdo que Al siguiente día Era Era el evento Ahí fue donde Ya nos íbamos Conociendo Poquito a poquito Luego ya Todo me pronunció A ver Ahorita me estás Comentando algo Y cuando llegaste Conmigo pues Me dijiste esto Chamajito Me estabas comentando De que pues Sos una persona Que prácticamente Nunca has pasado Una Navidad Con tu familia ¿No? Y también me comentaste La vez pasada Que tenías Que tenías Pues Si no estoy mal Una canción En la cual Farruko No sé si Las querieron juntos O como fue eso De esa canción Que me estabas comentando La canción Si cierto Porque yo tenía tres Y de las tres Había una Una Que no Que solo había hecho El matoche O sea El coro Pero cuando se escribe Una canción Solo se hace Lo del coro Que es lo más principal Luego ya A base del coro Uno se va guiando De que se va a tratar El tema Y si Él me comenzó Me dijo Sabes que Me dijo Vamos a hacer Esta canción Juntos Ajá Y esa canción Es la después Me gustaría que la cantaras Como la de Corrido tumbado Ajá Esta canción Hablaba algo del sí O no sé Que yo tenía Una rutina Que cada navidad Con esa persona Yo repetía Esa misma canción En un sillón Ajá Y Pero ya Pero ya después Yo le conté Que después de todo el tiempo Yo me quedé solito Y yo me terminé quedando Me quedé quedando solito Cantando esta canción Y solito Entonces la canción se llama ¿Cómo se llama? Sigo sentado en el mismo sillón Poniendo la misma canción Que cantábamos en aquel rincón Ahora solo estoy yo Ahora solo estoy yo Y como lo mío Y aquí ya viene el verso Como rapeo Tal vez te siga recordando En unos años O tal vez te vea Antes que se acabe el año Tal vez no recordemos Por hacernos daño Tal vez suena muy tonto Si te digo que te extraño Me pregunto mil veces Si hubiera querido Amarnos al final Como lo prometido Si lo hubiera intentado No estuviera ya sentido Porque aseguro que también Piensa lo mismo Pero La vida sigue Yo quiero seguirla También y disfrutarla Al máximo vivirla Es un reto en mi vida Volver a renovar Que me olvide de todo Y volver a empezar Que nuestros caminos Se dividen para empezar Pero el camino El libre El libre caminar Y puede hacer Que el destino No sea igual En un cerrar de ojos Que el tiempo puede cambiar Buenísimo Buenísimo ¿Y cuál es la canción Que grabaste con Farruko? ¿Con Farruko? Ajá La otra Que son tres Son tres Ajá Pero yo creo que Esas canciones Creo que sí me gustaría Ya después enseñarte Bien bien Para que todo el público Ya escuche la producción La producción Sí porque O sea Solo me dieron Un demo Un demo Solo es una demostración Para que yo le llevara a usted Los proyectos Y se los mostrara Y así me gustaría que Entonces Mis amigos Ya escucharon A Chamaquito Pide una oportunidad Para que le grabe Pues los videoclips En ustedes queda Voy a leer comentarios Si sí están de acuerdo Que le grabemos El videoclip a Chamaquito O no Porque pues ya no quiero Meterme en esto Verdad Chamaquito De hacer cosas De Farruquito Porque ahí dicen Ah es que vos estás No lo dejas descansar Que vos estás aprovechando Que vos este y lo otro Entonces en ustedes queda Si quieren que les grabe Pues los videoclips A Chamaquito De las tres canciones inéditas Que dejó con Farruco Y son tres covers ¿No? Sí tres Tres covers Ya uno de los covers Sí ya lo solté Hace como un mes Creo yo Próximamente ahí Lo tengo en mi página Solo creo Para ver cómo apareces En redes sociales Para que vean En redes sociales Escuchar la canción Una de estas Es esta Tele Chamaquito GT Y la canción Que publique Fue esta Esta de Farruquito Aquí la pueden buscar Tal vez Estas se las pongo Es esta Aquí está Cuando Ahí está Tiene 1200 likes Se llama Luna Luna Perfecto Entonces vayan a A ver la canción Ahí en el perfil De Chamaquito El chamaco ¿No? Sí el Chamaquito El Chamaquito GT El Chamaquito GT En vez de En vez de Q Es K K de kilómetro K de kilómetro Ah bueno El Chamaquito GT Así es Ya saben mis amigos Y pues gracias Por ahí por Darnos la entrevista Y gracias a usted Ahí También por recibirme Muy agradecido Gracias 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 Gracias